No solo los reconocidos restaurantes y hoteles son beneficiados con las visitas de extranjeros. Abarrotes, eventos locales de cultura e inclusive el transporte público también tienen ingresos. Debido a esto, en el marco del Día Mundial del Turismo se otorgó una conferencia a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California para que conocieran las ventajas del desarrollo comunitario a través del turismo. Y en un futuro no muy lejano ellos van a llegar precisamente a ser representantes de la Secretaría de Turismo, de alguna cámara y entonces es importante que lo vean de manera más global para que lo que implementen no solamente vaya dirigido a un sector sino beneficie al público en general, a la comunidad local y a todos los actores en sí. Autoridades de Cotuco en Mexicali señalaron que el turismo solo puede prosperar si se integra la población local incentivando los valores sociales como la educación y la mejora del gobierno en la ciudad. Es una de las ideas de esta Organización Mundial de Turismo al poner un lema que se llama Turismo, el desarrollo comunitario con la idea de que participe cada comunidad en el desarrollo cultural, económico, político de su ciudad. Entonces a raíz de esto es suma importancia tener comunicación con la juventud. La primera vez en la historia, en una ciudad de México se desarrollarán el 27 de septiembre las celebraciones oficiales de las Naciones Unidas por el Día Mundial del Turismo. Guadalajara, Jalisco será la sede. Imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mello. Para poder llegar a esta posición, les explico.